Nosotros llegamos el primero de enero y lo primero que hicimos fue conseguir los recursos, abrir una licitación y conseguimos una suma tan buena, tan importante, que no solamente licitamos este proyecto, sino 35 parques a lo largo y ancho de Barranquilla. 35. Este proyecto, este parque de más de 3.000 metros cuadrados ya tiene constructor. ¿Dónde está el constructor? Con el levant de la mano. Compañero, hágame esta obra espectacular. Hágame la espectacular. No podemos quedar por debajo de las expectativas, sobre todo de nuestros niños. Hoy nos han recibido con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y vamos a prometerle a la gente que ese parque está este año, antes que se acabe este año. Que a veces nuestros parques de día nadie los usa por el sol, mucho sol. Entonces la gente empieza a usarlo ya tardecito, cuando baja el sol o muy temprano en la mañana. Entonces yo le decía que nuestros abuelitos, nuestros abuelitos que están en los centros de vida, a veces quieren salir al parque. Entonces no puede faltar en un parque un kiosco importante techado para que nuestros abuelitos, y por qué no nuestros niños, por qué no nuestros padres de familia, por qué no todo tipo de actividad en el parque que se pueda hacer bajo techo en un kiosco que se va a construir aquí. Grande, kiosco techado, grande, donde ustedes pueden traer el equipo de sonido, traen las sillas y se hace todo tipo de evento ahí. Este es un parque bien hermoso. Estoy muy contento con este diseño. Tiene una cancha sintética, como lo pidieron ustedes, iluminada. Tiene cancha múltiple. Tiene zona para hacer pesas, ejercicio para todos en la familia, los ejercicios anaeróbicos, zona para los niños, los juegos para los niños. Mucha zona verde, muy iluminado.